Abraza a Jesús, crucificado, siguiendo su camino de pobreza y humildad. Con Él y como Él, hasta el final. Si sufres con Él, con Él reinarás. El amor es la única razón para dar el corazón y entregarse sin medida. Jesús por amor se despojó y en la cruz se entregó para darles nueva vida. Y tú... ¡Fácil! 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 Levantan a punto lento. Grábame para salir en la tele. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡De uno va a traer! ¡Ahora! ¡Soy alto! ¡Mobidu! ¡Gracias! 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 Bueno, estamos con Juan García Que lleva ya un ratito Aquí llevando el trono de Jesús Nacional del Perdón ¿Verdad? Buenas noches Lleváis un ratito y os queda otro ratito Pues ya vamos siete horas y nos quedan seis Nos quedan seis Hasta las cuatro de la mañana ¿Cuánto tiempo llevas aquí llevando el trono? Pues quince años ¿Quince años ya? Quince años, cuando tenía dieciocho fue mi primer año Bueno, perdí un año cuando es Mister Mundo Que estaba en China Pero el año siguiente volví Llevo quince años seguidos Oye, un momento muy especial que hemos vivido aquí Con la balonesa Thyssen y tal Me comentabas que cada año siempre tenéis alguna celebridad Que quiere... ¿Cómo se llama cuando le dan a la campana? ¿Cómo es ese momento? Nada, es toque de campana Siempre que hay alguna persona importante de Malagueña Pues apoyando a la Semana Santa y a nuestra cofradía Pues eso creo que es estupendo para la ciudad Y para la Semana Santa de Málaga Además nos está tocando un mes de abril Maravilloso una Semana Santa ¿Qué no se puede pedir más? Llevamos dos años, ya sabes tú con los negocios Llevamos dos años Martes, miércoles regular Y jueves viene muy mal Y la verdad que este año ha sido una semana fantástica Y va a estar muy bien Primero para los negocios Para la Semana Santa Para los cofrades y para los malagueños Que disfruten de esta temperatura Bueno, de aquí te vamos a seguir un poquito más Otro ratito Y vamos a ver cómo va todo Muchas gracias Juan Nada, a vosotros Feli Un placer ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Y andando ¡Gracias! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!